Música 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 Yo te llevo Por la vista de los reyes Vamos lejos Pasar ya Música 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 Mira, no me vuelvas a lo que me pasa, me estaré esperando Desde cuando estoy buscando Mirarás cuando estuvo a la pensación Debo estar unidad de amor Ninguna de la boca Ninguna de la boca Puede parecer arregimiento Deberto arregimiento Que por favor No me vuelvas a lo que me pasa Desde cuando estaré esperando Desde cuando estoy buscando Mirarás cuando estuvo a la pensación Debo estar unidad de amor Ninguna de la boca Y al final No me vuelvas a lo que me pasa Desde cuando estaré esperando No me vuelvas a lo que me pasa No me vuelvas a lo que me pasa No me vuelvas a lo que me pasa No me vuelvas a lo que me pasa